Hola Kpopers y bienvenidos a un nuevo video de noticias y bueno antes de iniciar con las noticias recuerda darle like, compartir y comentar este video y ahora si podemos iniciar con las noticias Y la última actualización de Instagram de Susie con Tanwei y Parvogum sorprende a los fans El 29 de abril Susie actualizó su Instagram con fotos que tomó con Tanwei y Parvogum en los La ceremonia anual de premios se llevó a cabo el 28 de abril y fue conducida por Shindon Yub Susie Parvogum en este día Tanwei se llevó a casa el premio de la mejor actriz de la película por su actuación Decision to Live En el pie de la foto Susie escribió Tim Wonderland, Tanuni, Bomi Opa y Shy Me Siguiendo su actualización de Instagram los internautas reaccionaron La leyenda de Susie es tan linda, no puedo esperar hasta que Wonderland llegue a los cines Visualmente impresionante, siento que filmaron Wonderland hace años Espero verlo pronto en los cines, preciosa, me encanta su química Mientras tanto Wonderland está programado para llegar a los cines en Corea en algún momento de este año Fue filmado en abril del 2020 y en mayo del 2021, antes de que Parvogum se aliste para el servicio militar E internautas señalan similitudes entre Rosalía y la coreografía de Liz Serafim El 30 de abril una publicación que comparaba las dos coreografías similares entre Rosalía y Liz Serafim Llamó la atención Los internautas debatieron que son similares o copiadas directamente Algunos de los comentarios fueron Incluso la coreografía, bueno, no está bien referirse a algo o hacerlo mejor como propio Nunca he visto a ningún cantante tener esta fuerte referencia a la otra cantante Desde el concepto, la utilería y ahora la coreografía No creo que la segunda coreografía sea tan similar Pero con respecto a la coreografía del segundo punto Los miembros han explicado previamente que la coreografía denota la transformación de la oreja de un conejo al cuerno de un villano ¿Pero tú qué opinas? Y J-Hope sostiene un arma en su última foto del ejército Después de las fotos anteriores de J-Hope luciendo saludable y bien En el campo de entrenamiento militar Los fanáticos se sorprendieron al ver a J-Hope con un aspecto más serio y usando un casco y sosteniendo un arma Se informó anteriormente que J-Hope ingresó al campo de entrenamiento de la División 36 del ejército el 18 de abril, hora coreana En Wanwondo, donde se someterá a cinco semanas de entrenamiento militar básico Antes de ser enviado a su servicio a finales de mayo Y Jimin deslumbra a todos con su aura de entre comillas personaje principal En el gran evento de inauguración de Tiffany Landmark en Nueva York Mucho antes del comienzo del evento, una gran multitud de fans se reunió en el lugar Para animar y mostrar su apoyo a Jimin y para poder verlo Aunque fuera unos segundos, muchos invitados estaban asombrados por la gran multitud Incluido Alexander Arnold, vicepresidente ejecutivo de productos y comunicación de Tiffany Anseo Quien incluso publicó un video de la gran multitud en su Instagram Con el subtítulo Woops, además era evidente, para quien estaba ahí, la multitud Como señaló el famoso actor Dylan Proust, quien dijo Chicos, no se preocupen, Jimin viene, ¿de acuerdo? Incluso Anthony Ledru, el CEO de Tiffany Anseo, le comentó a Jimin que se veía increíble Y que tenía muchos fans esperándola afuera Otros invitados también publicaron clips de la multitud en sus redes sociales Con subtítulos como Bien, esta multitud no es una broma Mira la multitud afuera de Tiffany Landmark Sin duda, la asistencia de Jimin recibió un trato de realeza Y numerosos medios de comunicación Hicieron publicaciones sobre el evento Todos afirmaron que Jimin era de hecho la estrella del espectáculo Cuando llegó Jimin, se podía ver que toda la atención estaba puesta con él Con gente a su alrededor luchando por verlo Y muchos otros tratando de tomar fotos y videos Recibió elogios por su increíble belleza Y por cómo se comportaba con tanta elegancia y sofisticación Emitiendo el aura de un rey Algunos admiraron su perfil lateral perfecto Otros se sintieron atraídos por su sentido de la moda Mientras que otros simplemente estaban aturdidos por lo sorprendente que era su belleza Incluso su caminata se convirtió en un tema de conversación Y algunos lo describieron como Entre comillas, caliente Otros dijeron que es entre comillas Poderoso pero elegante Y otros simplemente optaron por Convertirlo en un poema Porque no había palabras simples Para describirlo Una cosa sobre Jimin que nunca deja de llamar la atención de los fans En cualquier evento Es orgullo por su idol Y sus exquisitos gestos Siempre se mantiene humilde y educado En todas sus interacciones Independientemente de quién sea la otra persona Y los fanáticos siempre han elogiado y admirado este aspecto de él No siempre las grandes estrellas mantienen la humildad Y la cortesía Después de triunfar Pero Jimin siempre ha sido constante en Apegarse a sus valores e ideales fundamentales Después de su asistencia al evento El interés en Jimin se disparó en las tendencias de Google Mostrando que él era la única persona en las listas más populares De Tiffany Anseo Para consultas relacionadas y temas relacionados También dominó las tendencias de Twitter Ocupando simultáneamente el top 6 de las tendencias mundiales El top 2 de las tendencias de Corea del Sur Y la tendencia número 1 en Estados Unidos Además de ocupar muchos otros temas de tendencia en la plataforma Y Moonbeam siempre está mirando por encima de ellos Un dulce milagro En la agenda reciente de Enwo de Astro Hizo llorar a los fans Si bien muchos fans expresaron su preocupación por Enwo Un pequeño incidente en el evento trajo consuelos a Arojas Enwo ni siquiera puede sonreír Y puedes ver la tristeza en sus ojos Me rompe el corazón Pero lo estoy intentando Gracias por hacerlo mejor, Nunu Te amamos Los fanáticos notaron Semillas de diente de león flotando alrededor del lugar del evento Son las semillas de diente de león Voy a empezar a llorar en público Esto es en el lugar del evento de Connectai Donde está Enwo Los dientes de león están muy asociados con Moonbeam Ya que fue su último tweet en la cuenta oficial de Astro en Twitter Estaba emocionado por el crecimiento de los dientes de león Ya que era una señal de la primavera Moonbeam esperaba que llegaran sus seres queridos Para decirles que la primavera está aquí Rojas son semillas de diente de león Semillas de diente de león Montada en el viento y extendéos lejos Muy lejos Haz cosquillas suavemente a mis seres queridos Para decirles que la primavera está aquí Los fanáticos tomaron las semillas como una señal de que Moonbeam estaba cuidando a Enwo Quien tenía que asistir al evento Él también estaba ahí Aún lo buscaba a su lado Bin estaba ahí Juju estoy llorando Aroja también fueron alcanzadas por las semillas Según un fan La presencia de diente de león no era común Pensé que estaba imaginando cosas Pero había dientes de león flotando en El momento en el que salí del pasillo No hubo nada en todo ayer cuando estaba en la calle O esta mañana Esta es la primera vez Que un hecho relacionado con Moonbeam Toca los corazones de los fans Se vio una mariposa blanca en su sitio conmemorativo como Moonbeam Que venía a visitar el amor Dejado por los fans Bueno esto ha sido todo por este video Espero que les haya gustado Recuerda suscribirte dándole click aquí Y también te recomiendo ver este video Que sé que no has visto en mi segundo canal Haciendo click aquí Así que esto fue todo por este video Recuerda darle like Y si llegamos a 500 likes publico otro video como este Y nos vemos en el próximo video Añón Añón